¿Dónde va la provincia de Málaga a nivel gastronómico? Al final Michelin es una forma de vida, yo lo extrapolo a todos los ámbitos de mi vida personal, es una cuestión de constancia, de sacrificio, yo no me gusta llamar la alta cocina, me gusta llamar la buena cocina. Al final es que esté bien hecho, que haya producto y que el feedback con el cliente sea positivo. Se me antoja Málaga con José Carlos García, restaurante homónimo, una estrella Michelin, con Marcos Granda, restaurante Esquina, dos estrellas Michelin. Con tu permiso, José Carlos, voy a empezar por Marcos, porque estamos grabando este podcast, hoy es lunes y, primicia, el sábado es el último servicio de Esquina. De que no cerramos, ¿sabes? Cuéntanos. No, bueno, nos mudamos, nos mudamos, nos mudamos a una casa un poquito mayor, después de 19 años y, bueno, pues con muchas ganas, mucha ilusión, con mucha energía y con muchos nervios también, ¿no? Porque es un proyecto de toda una vida y, bueno, pues los cambios a mí y yo creo que a todas las personas en general nos producen un poco de miedos, inseguridades, pero bueno. ¿Con vértigo también un poquito? Vértigo es que es una palabra que utilizaba Dani García y no me gusta utilizar. Entonces, prefiero llevarla un poco al nerviosismo, a la inquietud, pero sí, 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 con mucho miedo también, ¿no? Pero bueno, ilusionados, muy ilusionados. ¿A qué se debe el cambio? ¿Perdón? ¿A qué se debe el cambio? Bueno, pues el cambio se debe a que era o en este momento o nunca, ¿no? O sea, nosotros cuando conseguimos la primera estrella nos dimos cuenta de que no queríamos ser más grandes, pues bueno, por aquella cabezonería mía de querer tenerlo todo controlado, de controlar muchísimo todo lo que hacemos, los pequeños detalles, pero es verdad que yo tengo 47 años ya, llevo 19 años en 65 metros cuadrados y me apetece el reto, ¿no? Me apetece el reto con todos los viajes que he hecho un poco por mi trayectoria e intentar tener el restaurante o plasmar el restaurante que siempre he tenido en mis sueños y en mi cabeza, ¿no? Y esa es un poco la explicación. José Carlos García, estamos en tu casa. Bienvenido. En este Montagut Experience Málaga. Además nos hace mucha ilusión porque el 14 de octubre publicamos tu libro, un libro en el que llevamos trabajando varios meses, en el que estás descubriendo un poco también cómo trabajamos nosotros, de qué manera tan bestia, ¿no? Estás con Alex, con el tema de las recetas, etcétera, etcétera. ¿Por qué querías contar la historia de José Carlos García, empresa y persona, en forma de libro? Bueno, tú has dicho varios meses trabajando vosotros, que son bastantes, pero yo llevo como tres años detrás de Montagut y, por favor, estoy aquí, por favor, quiero contaros. Eso es mentira. Pero siempre lo he dicho de una forma, bueno, cariñosa y siempre me ha gustado, ¿no? Y además soy un tipo muy tímido, como bien sabes, y no se lo podía contar a nadie más que a Montagut. Y quiero contar algo que me siento muy orgulloso y a lo mejor queda un poco ostentoso, cosa que no me gusta, el poder contar la vida de mis padres, la vida de cómo empieza este resultado en el que estamos aquí, del que me siento orgulloso yo y Lourdes, los dos, que somos un equipo, y quería contarlo, no quería que desapareciera. Me costó mucho convencer de contarlo, pero entre Lourdes y el equipo de Ángel y Pilar me dijeron sí, hay que hacerlo y luego te escuché y sí. Te quiero contarlo. La verdad es que es un proceso muy bonito hacer un libro. Tú lo has vivido. Bueno, yo creo que es una experiencia brutal, ¿no? Porque al final estás… Yo creo que a los dos nos gusta leer muchísimo, nos gusta muchísimo lo que hacemos y al final plasmas en el libro un montón de emociones, un montón de trabajo que hay en toda esta trayectoria y de qué mejor manera que hacerlo a través de Montagut, ¿no? Los número uno, sin duda. Y que no puede caer en el olvido. O sea, a mí me costó entenderlo porque tenía muchas ganas de contarlo, pero decía, bueno, ¿y a quién le importa? ¿Y para qué? Y luego me di cuenta, ¿no? O sea, es de que no puede caer en saco roto ese esfuerzo, ese trabajo y perdonarme que diga esos éxitos, ¿no? Aparte de los fracasos, ¿no? Porque forma parte de nuestra carrera, ¿no? Y me siento orgulloso y creo que es una forma de contarlo, de decirlo y que quede plasmado. Luego después no sabemos qué va a pasar, pero sí había necesidad por nuestra parte. Y cuando digo nuestra parte es Lourdes, yo, mi familia, mi padre, Encarna y Pepe y todo el equipo que nos acompaña, de contarlo. Y estamos súper orgullosos, estamos deseando que llegue ese momento. Esta noche cocináis juntos, ¿no? Mario, tu jefe de cocina, contigo en sala, José Carlos, Lourdes. ¿Es la primera vez que lo hacéis mano a mano? Mano a mano, sí, hemos coincidido, como ha dicho antes Marcos, en muchas ocasiones, pero así a pulmón, a calzón quitados la primera vez y bueno, me hace mucha ilusión. Y además tengo que añadir que estoy súper tranquilo porque trabajar con grandes siempre te da tranquilidad, ¿no? Qué grande eres, granda. No, qué va, a nosotros, a mí en este caso, me cuesta muchísimo siempre hacer este tipo de cosas, ¿no? Salir de mi casa, de una casa muy pequeña, preparar para tantas personas. Pero sí es verdad, sí es verdad que las pocas veces que salimos de casa siempre nos sentimos orgullosos, ¿no? Y en este caso, en una casa como la que nos encontramos hoy, con un amigo, y bueno, ya lo definí antes en la rueda de prensa, ¿no? O sea, hay cosas a las que no puedes decir que no y además que sabes que vas a crecer y vas a mejorar, ¿no? O sea, que agradecido, de verdad, el agradecimiento es mío. ¿Tú tienes algún tatuaje, José Carlos? No, pero me voy a tener que hacer porque es que soy el único que no tiene tatuaje. Y pensaron hacerme uno. Le llevamos al tuyo, ¿no? Vamos a llevarlo allá. Cuéntalo qué pasó. Ah, no. Estábamos con el libro de Montaguz y bueno, pues... Me dice, tienes que tatuarte las dos estrellas. No, no, no. Dirán, este tío no tiene personalidad. O sea, Marcos quería tatuarse las dos estrellas. Quería tatuar las dos estrellas y tal, entonces como... Entonces nosotros, Miquel Ponce y yo le dijimos, joder, pues, si te las querías tatuar... Hay ahí un Albano Kosovar ahí en Puerto Banús. Que ya conocíamos. Y yo llego allí... Te la puedes tatuar y hacemos un fotón para el libro. Para el libro, eso es. Escúchame. Y yo llego allí y pongo el brazo... Dos estrellitas rojas. Tengo un pánico a las agujas, pero desde niño. Y me va el Albano Kosovar ahí con aquella tinta y tatuata... Y un dolor en el brazo. Escúchame. Y ya se me quitó todo el dolor cuando el tío me dice, que no dele tanto, joder. No dele tanto. Y aquello se quedó de... Yo admito que cuando tengo días malos me pongo tu vídeo, macho. Sí, sí. Ya. Estaba desmayando, macho. Fue gracioso y... ¿Pero hiciste al final o no? Sí, me lo hice, me lo hice, me lo hice, me lo hice, pero... Pero vamos, que estos... ¡Ostras! Estos chicos de Montagud y el fotógrafo, el número uno, no vean el año que me dieron después del tatuaje, ¿sabes? Bueno, una anécdota bonita y agradable. Hacia... ¿Qué miedo pase? ¿Hacia dónde va la provincia de Málaga a nivel gastronómico? Es decir, Andalucía está a un nivel altísimo. Posiblemente esté a la par con Jaén en cuanto a proyección. Ha sonreído, amigo. Cuidado con los gestos, ¿eh? Cuidado con los gestos. Has hecho así, clink, clink. No, yo creo que Málaga... Bueno, lo decía antes también, ¿no? Tenemos una cantidad de diversidad brutal con todo tipo de... A mí siempre me gusta decir que alta gastronomía, no. Me gusta decir buena gastronomía y mala gastronomía, ¿no? Ni alta, ni baja, ni media, ni regular, ¿no? Y es verdad que en la provincia de Málaga somos unos afortunados de tener la cantidad de restaurantes diferentes y de... Bueno, yo llegué aquí hace 19 años y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, ¿no? Cómo se come en esta provincia, cómo se... A cómo cuando yo llegué, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la suerte de los malagueños, al final, que la disfrutamos. Veo a tu mujer, allá a lo lejos, José Carlos. ¿Cómo es trabajar en pareja y cómo es trabajar con Lourdes? Bueno, trabajar en pareja, cada uno, el que la lleva, la entiende, ¿no? Pero nosotros cuando hicimos este proyecto, que era un proyecto junto, era una... nos jugábamos todas las cartas, abandonábamos Café de París, que es el restaurante de la familia y donde nos hemos criado profesionalmente, donde han pasado muchas cosas, entre ellas el número uno de Apicio, del que me siento súper orgulloso. ¿Verdad? Bueno, era un proyecto difícil que marcamos bien nuestra estrategia de vida, ¿no? Queríamos... era el proyecto de nuestra vida, era dejarnos todo o nada y en paralelo hacer una familia. Tenemos dos hijos, que justo Hugo tenía tres añitos y Abel un añito cuando nosotros abrimos, 2011. Pero dejamos claro algo muy importante, que de verdad, que lo volvería a repetir otra vez si tuviese que empezar, ¿no? De hecho, todos los proyectos los hacemos juntos, ¿no? Dejar claro, somos familia, aquí somos compañeros, nos llevamos bien, hemos testado que podemos hacerlo. Y me siento orgulloso, afortunado, que no quiere decir que no hayamos pasado malos ratos, mucho, hemos llorado juntos, hemos discutido, pero cada uno ha estado en su sitio. A mí me ha respetado que soy un tipo muy difícil, muy distante y muy frío, y yo le he respetado a una persona calculadora a nivel empresarial con mucho más visión que yo del negocio, en otro aspecto, y con esa parte que yo no tengo, que es la mano izquierda, ¿no? Yo soy de gatillo rápido, yo disparo rápido y ella tiene la otra parte, ¿no? Por lo tanto, la experiencia hasta ahora ha sido extraordinaria. Me gustaría seguir con esta buena rutina profesional. Nos has visto esta mañana, nos viste ayer, somos dos más aquí. Y bueno, me siento orgulloso y animo a toda la gente que le tenga miedo a eso, a que se pueda hacer desde el respeto, ¿no? Y claro, esto no siempre fluye, ¿no? Pero mi experiencia ha sido extraordinaria, ¿no? También he vivido, mis padres hicieron el mismo ejemplo. Yo he respirado como mi padre ha sido el tipo que hacía los churros y mi madre hacía el café para abrir su humilde churrería. Y luego como daban el salto a su gran restaurante, el Café de París, al que yo le tengo un aprecio enorme. Y mi madre seguía siendo, bueno, la mano derecha de mi padre. Mi padre era el tío comercial. Entonces, bueno, a lo mejor he tenido esa escuela, ¿no? Y he visto cómo se han respetado toda la vida, ¿no? ¿Y qué es de aquel Café de París? Bueno, pues para mí sigue siendo la casa mágica donde yo he aprendido, he llorado, he crecido. He visto nacer a mis hijos, mis sobrinos, todo. Y lo puedo contar, ¿no? Deberías contarlos, algo muy bonito para Málaga. Y para mí, ¿no? Y para mi familia. Hombre, para ti, por supuesto. Para todos, pero hemos llegado por fin, después de muchos años. Café de París, pues bueno, va a seguir porque ahora Lourdes y yo no hemos lanzado y hemos dado, hemos metido, como se dice, una parte nuestra dentro de este local que le tenemos tanto aprecio. Y bueno, va a seguir teniendo vida. No puedo decir si mañana o el año que viene, pero Café de París sigue siendo de la familia. Era de mis padres, ahora ya es de Lourdes y mío. Y bueno, es algo que me hace mucha ilusión, que tenía muchas ganas de poder hacerlo y contarlo. Y bueno, eso quiere decir que nos queda larga vida a Café de París y a nuestro trabajo. Muchísimas felicidades. Así que, bueno, estamos súper contentos. Marcos Granda. Podría ser el título de una canción. ¿Qué tienes tú que le gustas tanto a Michelin? Buena pregunta esa, ¿eh? No, al final... Exacto. Si Michelin supiera es la segunda parte. No, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final Michelin es una forma de vida, ¿no? Yo lo extrapolo a todos los ámbitos de mi vida personal. Es una cuestión de constancia, de sacrificio, de querer siempre mejorar. Y bueno, pues yo me considero una persona muy comprometida, obsesiva con mi trabajo. Y bueno, y sobre todo con algo muy importante para mí que muchas veces no le damos importancia, ¿no? Es que el cliente se sienta importante. Que ya no vale solo con dar bien de comer, ¿no? Me gusta pensar de que hay mucho más allá dentro de un restaurante, ¿no? Y por supuesto que el camarero tiene muchas cosas que aportar a ese equipo, a esa experiencia global. Y yo creo que eso es al final lo que nos diferencia un poco en todo lo que hacemos, ¿no? La hospitalidad bien entendida. Y eso es lo que suma, ¿no? Aparte de tener una cocina espectacular y estar rodeado de unos chavales con un talento y con un hambre increíble. Y al final siempre digo lo mismo también, ¿no? Yo soy la cabeza visible de un montón de talento que tengo a mi alrededor. Y me siento tremendamente afortunado de poder compartir esta locura mía de trabajo con personas con tanto talento. O sea, soy un tío súper afortunado. Soy el camarero más afortunado del mundo porque tengo a los mejores cocineros alrededor mía, ¿no? Y eso para mí es muy importante. ¿Sumas un total de siete? El número final es lo de menos. Y al final es... Siempre digo... Siete estrellas, Michele. Al final siempre digo que es una forma de vida y a mí me encanta viajar y me encanta... Yo me acuerdo cuando abrimos Clos Madrid el primer año que iba todos los lunes a Madrid y parecía que iba a Disneylandia, ¿sabes? Y ahora me cuesta la propia vida salir de mi casa, también es cierto, porque uno va cumpliendo años y... Pero sí, se trata de eso, de... Bueno, pues cuando voy a Asturias y vuelvo a Asturias me pongo mi traje y doy el servicio. Es que no sé cómo transmitirlo. Es algo... Un subidón, ¿no? Sí, y igual llego a Marbella, voy a Nintay cuando pasan dos o tres semanas que no voy y doy un servicio y... Y te cambia todo, ¿no? Te cambia todo el día a día, ¿no? Y es una forma de vida al final. Y bueno, pues mientras haya gente alrededor mía que quiera... que quiera seguir dándolo mejor aquí estaremos, ¿no? ¿Qué es la alta cocina? En una palabra para Marcos Granda. Yo no me gusta llamar la alta cocina, me gusta llamar la buena cocina. Alta ni baja, ni media, ni regular. No, la alta cocina es un cómputo de un montón de experiencias únicas, de texturas únicas, de ingredientes únicos, de amabilidades únicas, de cariños únicos, de... Es buena gastronomía, ¿no? Y eso es lo que yo enfocaría dentro de... Dentro de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Un montón de pequeños detalles, todos de una calidad extrema, ¿no? ¿Es la alta cocina en 0,5 palabras? Bueno, que esté bien hecho, que esté bueno y que agrade a la gente, que la gente vuelva, ¿no? O sea, ya sean unas lentejas, como sea un picho madurado o un guayú, ¿no? O sea, al final es que esté bien hecho, que haya producto y que el feedback con el cliente sea positivo, ¿no? ¿Qué es la felicidad para José Carlos García? ¿Hablas profesionalmente o personalmente? Yo creo que es más importante lo personal a lo profesional, sin duda. Bueno, la felicidad... Bueno, la vamos a dejar por aquí cerca, ¿vale? Porque si nos vamos, acabaré en las motos, ¿vale? Pero para mí la felicidad es ver cómo mi cliente retorna, vuelve, me da ese cariño a mí y a todo el equipo, lógicamente, y consigo llegar a casa después de 14 horas, 12, 8, las que toque, súper satisfecho, ¿no? No hablo empresarialmente, hablo personalmente a nivel profesional, ¿no? Y esa es la que me da la felicidad para al día siguiente estar positivo en todo lo que llegue, ¿no? Pero necesito ese cariño del cliente porque además lo damos todo para ellos, ¿no? A veces es difícil porque tienes un día de 25, 28 clientes y no llegas a todos, pero me conformo con ese gracias, buscándose la cocina y esa foto, ese amago de gracias a todos, ¿no? Para mí esa es la felicidad, ¿no? A veces no hacemos caja, pero me voy feliz. Sé que para ti, Marcos, tu hija es lo más grande que tienes. Sí, sin duda alguna. Estoy tremendamente orgulloso de mi Paula. Paula, ¿qué quieres que Paula aprenda de su padre? Pues que sea normal, que sea buena gente, que sea cariñosa, que sea... Que tenga el carácter que tiene y que diga siempre las cosas que piensa. A veces se equivoca, muchas veces me equivoco. Pero bueno, es que me has tocado la vena. No pensé yo que íbamos a hablar de mi hija. Mi hija es lo más... Igual que la hija de todo el mundo, ¿no? Aquellos que somos padres, nuestros hijos son... Pero estoy muy orgulloso de ella, además. Ya va a hacer 16 años y siempre... Yo siempre digo lo mismo también cuando me preguntan oye, tú lo de las estrellas y tal. Hay una clave también muy importante que es creer en lo que uno hace. Siempre tienes que creer que puedes hacerlo, ¿no? Y Paula siempre ha sido mi fan número uno, ¿no? Siempre, papá, siempre... Yo le digo, voy a hacer esto, papá. Y ella cree a pies juntías. Y bueno, pues eso es muy importante, ¿no? El creer en lo que hacemos. ¿Quién es para Marcos Granda? Esto es como Eurovisión. España no puede votar a España. Con lo cual... Sí. Te la pongo fácil. El próximo tres estrellas Michelin español. A mí, por cariño, por afinidad, por... De verdad, y lo digo de corazón, ¿eh? Me gustaría que... En este país hay cocineros con un talento increíble, ¿no? Me encantaría que fueran... Me encantaría que fueran pues cocineros con los que yo tengo mucha afinidad y que admiro con total normalidad. Yo siempre me mojo, yo siempre digo nombres. Me encantaría que fuera para Benito Bardal, que fuera para Iván Cerdeño, que fuera para el chaval de Boro, que me parece que hace una cocina espectacular. Y luego hay otros muchos para mi amigo Nacho Manzano, por supuesto, que lo admiro y lo quiero y es un tío increíble. Hablo de aquellos que tienen dos estrellas, que son los que pueden ser tres, ¿no? Y sí que me gustaría que Michelin fuera generosa, que Michelin... Antes Paco lo decía, ¿no? Sí que me gustaría que no se eternizaran las terceras estrellas, ¿no? Y no la pido para mí, la pido para todo este talento que hay, ¿no? Y hay muchos restaurantes en España con dos estrellas o varios restaurantes con dos estrellas que podrían ser tres isofacto, ¿no? Y bueno, pues si tuviera que pedir un deseo con los ojos cerrados, pues sería que fuera para la gente que realmente admiro de corazón, ¿no? ¿Y para José Carlos? El siguiente tres. Bueno, pues que me llevo bien con todos, los quiero a todos, pero por proximidad, hombre, si nos lo dan por aquí cerca a nuestro Benito, pues haríamos una fiesta de cuidado y bueno. Pero bueno, hay mucha gente que queremos que se lo merece, no somos nadie para juzgar, pero si se queda en casa, mejor. Así de egoísta. No, no, me parece muy bien. Bueno, igual que a Benito tenemos a Marco, lo que pasa es que Benito ronda la carretera, está más chula y mola. Para ir en moto, ¿verdad? Para ir en moto. Mola, mola más. Una excusa perfecta. Pues un placer haber tenido a José Carlos García, que nos acaba de dar el notición precioso de que Café de París vuelve. Estamos muy contentos de que vuelva. Nosotros. Marcos Granda. Lo voy a decir, lo que yo siento. Esto va a ser seguro el principio de una gran celebración. Así que nada, ha sido un placer teneros en este podcast de Semantoja, porque la gastronomía malagueña es mucho más y hay que contarla también. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.